Hola amigos, hoy les traigo una herramienta que me tiene intrigado. Se trata de una plataforma para generar realidad aumentada en web, de manera sencilla, que además le agrega elementos de marketing, es decir, le podremos conectar herramientas de traqueo, de conversión y de experiencia de usuario. Se podría decir que es una plataforma orientada hacia agencias de marketing. En este tutorial te mostraré el flujo de creación de principio a fin. Quédate hasta el final del video que te explicaré todo el detalle. ¿Estás listo? ¡Comencemos! La plataforma se llama ARGEL, espero que esté pronunciando bien. Te podría decir que es una solución exclusiva para crear experiencias de realidad aumentada, pero con una orientación muy fuerte hacia marketing digital y obviamente hacia la data e insights. Lo que somos marqueteros nos parecerá muy interesante esta plataforma. ARGEL es una empresa que tiene pocos años de creación, pero con objetivos muy claros. Su posicionamiento le exige hablar con una terminología muy clara y sencilla para que todos los usuarios puedan entender y crear experiencias fácilmente. Además, tiene una escuela de AR Marketing para aprovechar todo potencial de su herramienta. Todo esto me atrajo tremendamente, así que decidí probarlo y contarte mi sincera experiencia. Vamos con el tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es crear una cuenta o loggearnos. Esta sería tu pantalla inicial de trabajo. Crearemos una campaña. Puedes elegir entre plantillas o crear desde cero. Quiero enseñarte las diversas plantillas que tiene. En realidad hay varios, según el objetivo de negocio y la experiencia que quieras lograr. Obviamente las plantillas premium están asociadas a la cuenta de pago. Se ven mucho más potentes. No te preocupes que al final veremos los precios. Creamos un proyecto desde cero. Agrégale un buen nombre. Y luego veremos todos los tipos de campaña que permite generar Argel. Vemos el clásico marcador, el uso de la imagen, el world tracking o llamado también surface, la geolocalización y por supuesto face. Por el momento usaré surface. En un próximo vídeo podría traer otro tipo de campaña, así que comenta y déjame un buen like para saber que te gusta este contenido. Avancemos. Vamos a crear la nueva escena. El tipo surface nos permitirá trabajar con dos elementos, importar los objetos 3D y agregar un botón para generar interacción y llevar tráfico hacia la web. ¿Qué elementos vamos a utilizar? Pues vamos a aprovechar un objeto que escaneé en mi viaje a Argentina. Este es el retrato de Miguel Ángel. Me sorprende el buen acabado que hemos obtenido con tan pocas fotos. No te preocupes que en un próximo vídeo hablaré sobre mis escaneos en Buenos Aires. Por lo pronto te mostraré el proceso rápido de la limpieza que realicé en Blender para mejorar el acabado del objeto 3D y este sería el resultado final. Genial, ¿verdad? Regresemos a RJ. Arrastramos el AC3D hacia la escena. Elegimos nuestro archivo. Acá tenemos a nuestro Miguel Ángel. Date cuenta que aquí abajo tenemos la opción de surface. Ahora lo tenemos de manera horizontal, pero luego puedes usar de modo vertical y esto te servirá para usarlo en cuadros. En setting tendremos la opción de mover el objeto con facilidad. Por último, agregaremos un botón. Le cambiaremos el texto del elemento. Y en Style puedes editar el color y el fondo del texto. Por supuesto, podemos cambiar la fuente de este texto. Además, puedes agregar interacciones. Básicamente, aquí podemos usar el tab para que abra un link específico. La url será el link de Bellas Artes para que las personas conozcan más de esta escultura. Finalmente, tenemos que entrar a este apartado, donde próximamente podemos hacer ajustes del launcher, su logo, entre otros. En realidad, hay varios campos de modificación, pero mi cuenta free no lo permite. Date cuenta la cantidad de elementos personalizables que existen. Aquí en esta configuración, podemos revisar cómo se llamaría la campaña en sí, y si es que es necesario ajustar algo de esto. Así como también activar los tipos de acciones. En Health pondremos la misma url del museo. Más abajo, podremos hacer las conexiones de marketing. Esto se activa con la versión de pago. Yo agregué un Power App de Hotjar. Hotjar es una plataforma que nos permite saber cómo navegan los usuarios a través de mapas de calor y de grabaciones de sesiones. Es increíble el resultado que podemos tener, y de esa manera mejorar nuestra experiencia a futuro. Listo, guardamos los cambios. Ya podemos publicarlo. Ahora sí, ¡vamos a probarlo! La experiencia posee un tracking muy estable, funciona bien. El objeto 3D también se visualiza de manera correcta. Claro, que dependerá del sistema operativo. En iOS se ve muy bien. En Android también se verá, pero no tan fluido. Me parece que tenemos un resultado bueno. ¿Quieres ver el resultado de Hotjar? Así se vería. Ahora, te estarás preguntando, ¿cuánto cuesta cada servicio? Pues tiene precios muy interesantes. El gratuito te deja crear experiencias con todo el branding de Argel, sin la capacidad de ver los reportes. La versión de pago nos da mayores funcionalidades, como por ejemplo, usar nuestro propio dominio. Dale una chequeada a esta plataforma que me parece muy interesante. Además, si quieres otro video de Argel, escríbelo en los comentarios que lo estaré leyendo. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye! Bye! ¡Suscríbete!